Te amo, te amo, te amo, te amo Al viento te amo, si sale cara dirá que tu amor está muerto Yo te amo, me siento, te amo, un hombre sobre ti Con fuego dentro del alma quemando en la cama Mas yo tiemblo sintiendo tus senos Te odio y te amo Mi mariposa que muere agitando las alas Haciendo el amor en sus brazos Piel de mi propio fracaso Hoy necesito tenerla Voy a hablarles con coraje Yo te amo y ahora perdón Dame, solo recuérdame Abre la puerta a un guerrero sin armas y ejército Y dame tu vino ligero Te amo, te amo, te amo Y las sabanas de vino Te amo, te amo, te amo Dame el sueño de algún niño Que da vueltas soñando con luves Déjame trabajar, hazme abrazar a una joven que plancha cantando Y hace rogar un poco antes de hacer el amor Viste de calma tu furia y tus faldas sobre la luz Yo te amo y ahora perdóname, solo recuérdame Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo